Queda libre bajo fianza uno de los 10 más buscados en el área policíaca de Aguadilla Una de las 10 personas más buscadas en el área policíaca de Aguadilla fue arrestado hoy martes Pero fue dejado en libertad luego de que pagara la fianza que pesaba en su contra informó la policía Según el informe de novedades Omar Hernández Falle de 35 años y conocido como Chincho Tenía dos órdenes de arresto por tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas y por violencia de género La fianza global asciende a 300 mil dólares Los hechos por los que se le acusó a Hernández Falle los cometió el pasado 4 de julio en horas de la madrugada Cuando se personó a la residencia de su excuñado en actitud agresiva y exigía que su pareja de 28 años saliera de la vivienda Luego de que el excuñado le indicara que ella no se encontraba en la casa El ahora arrestado empezó a gritarle, sacó un arma de fuego de la cintura y le hizo varias detonaciones Hernández Falle presentó la fianza impuesta mediante un fiador privado Hoy el juez Orlando Avilés Santiago del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla ordenó supervisión electrónica La pesquisa fue trabajada por el agente Alejandro Vélez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla Mientras las órdenes de arresto fueron diligenciadas por los agentes Frank López Ortiz y Joel Soto Feliciano ¡Gracias! ¡Gracias!